¡Te amo! Propietarios inversionistas, bienvenidos en este momento de diseño de arquitectura acá con ustedes, inmuebles M&M SAS compartiendo un espacio hotel de Punta Cana, un hotel 5 estrellas, es el Río Bambú, un hotel con diversidad de espacios de cultura, de turismo, un hotel ubicado en Punta Cana, tenemos acá la habitación 2706, un hotel con más de 1500 habitaciones, así que vamos a conocer diferentes espacios y en este momento vamos a ver la habitación. Entremos. Tenemos acá el acceso a la habitación 2706 del hotel Río Bambú, acá tenemos es con toque y lo que nos encontramos en esta parte es un espejo de piso a techo completamente grande. El hotel como tal no es tan moderno, pero sí está muy bien conservado. Tenemos espacios totalmente frescos, como lo es el color blanco, y una cerámica con un tamaño pequeño, es un tamaño aproximadamente de 20 por 20. Entonces, ¿qué nos ofrece este hotel, esta habitación? Acá tenemos el espacio para la maleta y este es un hotel todo incluido. Entonces, vemos acá la nevera con las bebidas. Acá en República Dominicana tenemos esta bebida, presidente, el agua. Acá tenemos café Santo Domingo, un café molido. Y tenemos algo de licor, vodka, whisky, bueno, tenemos ahí algo de licor. Además de eso, tenemos en esta parte el closet, es un closet de puerta corredera. Acá podemos detallar un closet de puerta corredera, una caja fuerte. Como les digo, son dispositivos también bastante antiguos. No son tan modernos, pero sí funcionan a plenitud. Es un espacio muy útil, la plancha. Y acá, en la decoración, en esta sección, encontramos el bambú. Bueno, resulta que este resort, el río Bambú, también está integrado con más río. Son más espacios, más dependencias hoteleras, más lobbies, le dicen acá. ¿Para qué? Para que aumente ese espacio y tú puedas disfrutar de más áreas. Entonces, lo que vamos a estar nosotros es recorriendo un poco, conociendo. Quizá en este video no alcance a presentarles todo, por eso lo voy a dividir por secciones. Entonces, veamos cómo el color azul es parte de la decoración. Encontramos en esta área el baño. Son puertas de madera corredizas. Y bueno, acá nos vemos con una decoración. Nosotros acabamos de llegar y vemos acá como unos pétalos. Sí, pétalos rojos. Acá tenemos algo de jabón. Esto es, cada rato lo van a estar dejando. Acá tenemos pañitos. La toalla. Es un lavamanos doble. Sí. Y acá tenemos baño sencillo. Es un baño que no se... Tiene cierre lento. Por acá lo que tenemos son bolsas. Entonces, son bolsas pequeñas. Útiles. Papel higiénico. El estrope de basura. El toallero. Tiene varios espacios para las toallas. El secador. Algo muy, muy útil. Acá encontramos el espacio de la ducha. Acá, push para empujar. Vemos que es el vidrio templado. Unas bisagras muy resistentes, gruesas, para soportar ese peso. Acá tenemos, esto me parece muy, muy agradable porque tenemos un manubrio, un accesorio para ingresar. Acá encontramos azulejos cafés y granito. Sí, son colores tierra. Y vemos el aparato de grifería. Entonces, acá tenemos una ducha solamente desplegable que se retira. No tenemos la ducha convencional. Acá tenemos el jabón. Y bueno, acá, esto es algo muy, muy importante porque no es necesario dejar el champú o el jabón en el piso, sino lo podemos dejar ahí. Bueno, aquí tenemos estos accesorios disponibles. Bueno, esta zona es fresca. Por lo general, en el día hace bastante calor. En la noche es más fresco. Este tipo de aire no es moderno. Sin embargo, es bastante útil, se ve resistente. Y las aspas en realidad arrojan bastante aire. Bueno, acá lo que tenemos a este lado son el conector para el dispositivo del celular. Acá luces. Están bonitos estos accesorios. Acá las lámparas. Y tenemos esta vista. Esto es en el primer piso. Además que contamos con esta mesa. Entonces, tenemos esta vista en primer piso. Acá vamos a quitar este seguro. Y este dispositivo hace que automáticamente se apague el aire al abrir esta puerta. Tenemos doble puerta para que entre aire si quieres y no entre mosquitos. Esto es una malla. Y acá, bueno, ya tenemos esta parte. Muy campestre. En este balcón nos encontramos con este ambiente. Si llegas con la ropa mojada, si quieres tomarte acá algo, si quieres poner ahí las toallas, entonces tienes un espacio adicional en la habitación. Alrededor de todo el resort encontramos palmeras y manglares también muy bien cuidados por parte del personal. Hay cantidad de trabajadores. Las vías están en muy buen acceso. Es un área bastante amplia para que las personas también tengan senderismo. Vamos a ir conociendo la estructura, los detalles, los espacios, los olores de este río importante para el turismo en Punta Cana, en República Dominicana. Una zona caribeña muy visitado por turistas de todo el mundo. Así que voy a irles compartiendo en diferentes videos acá en Inmuebles M&M. Yo soy Pilar Mantilla. Me encanta hacer este recorrido contigo. Y por supuesto que compartas, comentes, deja tus inquietudes y también deja tus opiniones de cuándo quisieras venir, cómo quisieras pasarla, qué te gusta, qué no te gusta. Así que nos vemos en el siguiente video. Si vienes con vehículo propio, pues tendrás un lugar exclusivo para tu parqueadero privado. Entonces puedes disfrutar sin problema de cada una de las instalaciones y también que tu auto esté protegida. Hay diferentes actividades y también áreas exclusivas para familias, exclusivas para adultos. Entonces el día de hoy lo que estamos haciendo es conocer el lugar. Es un lugar bastante grande, trae turistas de diferentes formas, como en Avance, como en limusinas. Si vienes del aeropuerto también te pueden traer con el servicio incluido si lo apartas con tiempo. Y bueno, disfrutar, hay diferentes ríos, como les digo, hay cinco ríos y nosotros estamos en el río Bamboo. Las bebidas son disfrutadas, como sabes, en un resort todo es incluido. Bebidas, comidas, snacks y también todo lo que desees para pasarla muy delicioso en tus vacaciones. ¡Gracias!